Mmm Wow Yeah C-C-C-O Eusó La forma Empezó a la jodente Vi bailando Mandada vestida Uy, bella divina Caminando sexymente, controlando todo mi mente Me llevas a volar, me llevas a viajar, esto no se va a acabar Me encuentro haciendo rimas muy sorprendente Pa' que tú te embriques, pa' que veas que soy sorprendente Que par de juguetes tú te cargas, tragramos paso a paso hasta llegar a la cama Me gusta, me encanta, ¿qué más quieres? Por favor Vamos a convertir esta noche de pasión Vamos a prendernos todo el camasuta Pa' mí en la cama tú vales por muchas Wow, creo que necesito un ventilador Pa' bajarnos la aventura de los ojos Y que, demachense Wow, lo hace otra vez Empezó la jodante Viva bailando Embrindada, vestida Uy, bella, divina Caminando sexymente, controlando todo mi mente Me llevas a volar, me llevas a viajar, esto no se va a terminar Llegas a la disco, rompes todo el piso, eres la fiera que todo el mundo ha visto No se por qué no te has conseguido un marido, te hace falta mami, te quita lo bendito Eres todo lo que he deseado en mi vida, he logrado, sabes bien que te amo y que nunca te haría daño Princesa americana, princesa latina, te quiero ver en bikini en mi grande piscina Me gustan tus ojos negros, me gustan tus ojos negros, me gustan tu color de piel Solo me muero porque me perdes otra vez Con la cocina, vámonos pa'r negar, vamos a disfrutar lo que hizo hoy la vida Siento la atracción que tenemos los dos Siento la atracción que tenemos los dos Pienso en ti, siento cosas que hacen que me eleve y me prenda Empezó la jodate, vi bailando en brindada, vestida, uy, bella, divina Caminando sexymente, controlando toda mi mente Me llevas a rock, me llevas a viajar, esto no se va a acabar Mi lady sexy, muévete así, va a sonar la disco Bum, 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 caliente, 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 ardiente, 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 ardiente Empezó la joda, te vi bailando en brindada, vestida, uy, bella, divina Caminando sexymente, controlando toda mi mente Me llevas a volar, me llevas a viajar, esto no va a terminar Ya tú sabes, papi, cambiando los estilos, la monotonía Academia o sí Y The House es la forma de vivir Con la tele con tu sangre, ves, quién más Como dice, esto es La forma de vivir Lo que todo el mundo esperaba No puede resistir la invasión de un ejército Pero no la invasión de mis ideas Chao